Al explicar a propósito de Panaiti Strati que no se trata estrictamente del primer autor que habla contra la Unión Soviética, ni siquiera del primer testigo que habla contra la Unión Soviética, lo que me vino a la cabeza evidentemente fue el libro de Bertrand Russell, el libro de Sir Bertrand Russell, Práctica y teoría del bolchevismo, en sus ediciones de 1920-1921, para decir que la mayor crítica de Jenin no aparece en esos volúmenes, sino en una entrevista ya en 1961. Y me recordaron muy amablemente y muy certeramente en los comentarios que el libro de Sir Bertrand Russell no es el único libro de 1920, ni el único viaje de 1920, que critica a Jenin. Después de una entrevista con él, tuvo que ser un año muy agetereado, en 1920, concedió muchas entrevistas, concedió un montón de entrevistas. También hubo una entrevista en 1920 con Don Fernando de los Ríos, Fernando de los Ríos Urruti, que también escribió un libro en 1920, que también tuvo una segunda edición en 1921, y en el que sin embargo hay más crítica que en el de Sir Bertrand Russell. Y esta es una muy buena ocasión y una muy buena excusa para homenajear la obra, la extensa obra de Don Fernando de los Ríos. Que por cierto, no aparece... Naturalmente lo primero que hago es irme a Wikipedia, hay alguna fotografía, hay una fotografía de 1931, está su firma, hay algún autógrafo, un retrato forense, penal, cuando fue juzgado en 1925, durante la dictadura, está en la foto del gobierno provisional de 1931, que es de donde se ha sacado la fotografía anterior, donde está con Álvaro de Albornoz, Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Francisco Largo Caballero, y Alejandro de Rux. Luego aparece en su despacho, en la embajada de Washington, en la embajada de España en Washington, en 1936, y luego ya aparece su tumba. Está en el cementerio civil de Madrid. Aparte de este aparato iconográfico, hay una bibliografía esencial, muy abreviada, donde desde luego está mi viaje a la Rusia sovietista, que por cierto, en realidad, pone como fecha 1921, pero no hay problema, vamos a salir de dudas con un enlace que nos da Wikipedia, y que es mejor que la biografía del diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, que hace una semblanza... bueno, la semblanza biográfica está bien, es larga, está escrita por Octavio Ruiz Manjón, pero la semblanza literaria es... bueno, claro, lo deja todo a cargo, deja la enumeración a cargo de las obras completas, en cinco volúmenes, por Antropos y la Fundación Caja de Madrid... bueno, en realidad, se editó en Barcelona y en Madrid simultáneamente, en Barcelona por Rubí, y en Madrid por Antropos. Pagaba la Fundación Caja de Madrid. 1997, cinco volúmenes en edición de Rodríguez de Lecea. Claro, por eso no da todas las obras que son extensísimas. Cita sólo una lista selecta, reducida, que encontramos ampliada en la entrada de Fernando de los Ríos, sobre Fernando de los Ríos Urruti, 1879-1949, en el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho, 1847-1984. Una obra que completa, o sea, desconocía absolutamente, es obra de Hernando Serra. Y sí, esta obra existe, esta obra existe. Es una cosa de la Universidad Carlos III de Madrid. Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho, 1847-1984. Y nos da una bibliografía bastante extensa, principales obras. Dice así, algunas de las publicaciones de su extensísima obra son La filosofía política en Platón. La concepción social de Platón. La lectura, 1907. No queda claro si es un opus... No lo sé, porque viene en cursiva la filosofía política en Platón como si fuera un libro, pero luego la concepción social de Platón como si fuera un artículo. La lectura, 1907. Bueno, el fundamento científico en la pedagogía social en Natorp. Memoria presentada a la Junta para la Ampliación de Estudios tras su estancia en Alemania, 1910. Él siempre aprovechaba los viajes para contar lo que había visto, sea a Alemania o a la Unión Soviética. El problema de la continuidad en la política. La lectura, 1911. Los orígenes del socialismo moderno. Madrid, 1912. Entiendo. No, sí. Traducción de la... Esto es otra obra. Traducción del alemán y estudio preliminar a la teoría general del estado de Jelinek. Madrid. Suárez, 1913. Y se nos añade. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas emitió un informe muy favorable sobre la traducción y estudio llevado a cabo por Fernando de los Ríos sobre la obra de Jelinek el 10 de febrero de 1921. Estudio preliminar a la traducción del italiano. La Declaración de los Derechos del Hombre de Giorgio del Vecchio. Madrid y Reus. O, la editorial se llama Reus. No lo sé. 1914. Alemania. La Política Interior. Sus Orientaciones. Bilbao, 1915. Y nos aclaran que es un folleto. La Filosofía del Derecho en Don Francisco Giner y su relación con el pensamiento contemporáneo. Madrid, 1916. Bueno, un informe favorable. La Academia de Ciencias Morales y Políticas. La crisis de la democracia. Granada, 1917. Vida e institución. O sea, el mismo año que... Bueno, esto lo complica, pero ahora lo vamos a ver con más facilidad. En 1920, cuando fue a la Unión Soviética, público Vida e Instituciones de Andorra. Una supervivencia señorial. Madrid, Centro de Estudios de Historia de la Junta para la Ampliación de Estudios, 1920. Informe favorable, otra vez, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Mi viaje a la Rusia sovietista. Y lo pone como de 1922. Bueno, un poco de calma. Ahora vamos a ver. Conveniencia de organizar guildas o cooperativas de edificación. Madrid, 1923. Es otro folleto. El problema agrario en España. Ginebra, 1925. Por la libertad y la... Claro, porque en España no habría podido publicar por aquello de la dictadura. Por la libertad y la democracia. Madrid, 1925. Ah, bueno, sí, público. El sentido humanista del socialismo, 1926. The present situation of philosophy in Spain, Harvard, 1926. The religious character of Spanish colonial law, Harvard, 1926. Religión y Estado en España en el siglo XVI, Nueva York, 1900... Bueno, esto es bastante largo. Efectivamente, religión y Estado en España en el siglo XVI, Nueva York, 1927. El universalismo jurídico en los teólogos y juristas españoles, 1927. Reflexiones sobre una posible reforma constitucional, 1927. Lo económico y lo ideal en la concepción socialista, 1929. En torno al concepto de la vida en Martí, La Habana, 1928. Estudio preliminar a la introducción a la ciencia del derecho de Radbruch, 1930. The Social Science in Spain and Portugal, en la Enciclopedia of Social Science, de Seligman. Hacia el Estado Corporativo, Leviatán, 1924. Es una pregunta. Hacia el Estado Corporativo, Leviatán, 1934. Traducción y palabras preliminares al contrato social de Rousseau, Madrid, Calpe, 1934. La Comunidad Internacional y la Sociedad de Naciones, Madrid, 1935. The Action of Spain and America, in Concerning the Fletch in America, 1940. Y su obra póstuma, ¿A dónde va el Estado? Buenos Aires, editorial sudamericana, 1951. Obra póstuma, prologada por Luis Jiménez de Asúa. Bien. Es una idea general de, como ha dicho el autor del artículo, la extensísima obra de don Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos, espero no haber dicho en ningún momento Jiménez de los Ríos. Fernando de los Ríos, Fernando de los Ríos. Me viene esto a la cabeza porque si nos vamos a la Fundación Fernando de los Ríos, que no es una fundación dependiente del PSOE, sino una fundación privada. Vamos, en teoría las fundaciones del PSOE también son privadas. Pero esto es una fundación casi familiar. Bueno, si nos vamos a quienes somos, quienes somos. La Fundación Fernando de los Ríos es una institución sin ánimo de lucro, de ámbito nacional. No dice exactamente quienes son. Asimismo y en consonancia de sus fines con el legado intelectual e ideológico de la persona que da nombre a la institución, la Fundación promoverá la investigación... Sí, vamos, la difusión de la vida y la obra de don Fernando de los Ríos Urruti. Bueno, es una página interesantísima. Digo lo de ambiente familiar porque si nos vamos a fotografías, ya que he perdido la página de donde pensaba tomar la obra. Ahora, si nos vamos al álbum fotográfico y vemos, por ejemplo, bueno, hay fotografías procedentes de la Fundación Pablo Iglesias, que esa sí es del PSOE, pues hay una sección de pinturas, cinco cuadros, cinco retratos de Giner de los Ríos. Hay uno muy interesante, el que sale con Pablo Iglesias, a ver si alguien a quien no identifico y además no tiene pie de... Esto no tiene... No, no tiene identificación. Pero es un retrato posterior, desde luego. Desde luego. Otras fotografías proceden de la Fundación Pablo Iglesias, 16, de la propia Fundación Fernando de los Ríos, del Archivo General de la Administración, pero son muy interesantes las de la familia García Lorca. La primera que aparece en el Archivo de los García Lorca, pues representa a Fernando de los Ríos jugando en un columpio. Está en un columpio. Es una fotografía muy divertida. En general, Fernando de los Ríos siempre tiene una sonrisa plenamente anacrónica. En las fotos siempre tiene una sonrisa anacrónica porque en su tiempo no sonreía nadie en las fotos. Era muy raro. Es más, con los fogonazos de los flashes, lo más normal es que los fotografiados cerraran los ojos. Hay una fotografía en la que está Alfonso XIII con Einstein y están todos con los ojos cerrados. Seguramente, quizá menos Einstein. Eso estaría bien verlo. Alfonso XIII, supongo que saldrá la fotografía con gran facilidad. Claro, es casi simbólico, ¿verdad? Que sea el único que tiene los ojos abiertos. Pero tengo que volver a ver la fotografía antes de hacer una interpretación mística. Bueno, se ve que ahora falla internet. Me ha estado fallando todo el día, si no una cosa o otra, o si no me han llamado a la puerta. Bueno, esto se... En fin, no... Vaya, pues sí que va lento. Voy a hacer otra búsqueda, a ver si... Einstein, Alfonso XIII... Además es plenamente contemporánea de estas otras fotografías de Giner de los Ríos. Bah, no hay conexión. En las que aparece sonriendo. Pero bueno, eso es que la sonrisa de Fernando de los Ríos... Parecen fotografías de otro tiempo. Del nuestro, pero no del suyo. A ver si puedo ver... Si solo quiero ver... A ver... Muy mala calidad. Sí, efectivamente. Efectivamente en esta hay una fotografía de Einstein con... Así es, es tal cual. Einstein, Einstein tiene los ojos abiertos. Y bueno, hay... Vale, hay dos personas que sí... Y además uno mira desafiante a la cámara. Pero en las figuras centrales todos están con los ojos cerrados. Einstein, Einstein tiene los ojos abiertos. Pero no parece muy divertido. Y en contraposición con este tipo de fotografías, las de Fernando de los Ríos, desde luego, son... Son rarísimas. Ya lo digo. Parecen fuera de su tiempo. Bien, esto en cuanto al álbum fotográfico. Luego tiene una sección de discursos y conferencias. Discurso en la Universidad de Granada. Discurso para el archivo de la palabra. Es decir, la voz de Fernando de los Ríos. Y tiene una sección de libros digitalizados. Y estos libros... Y por eso lo de Giner. Estos libros son... El pensamiento vivo de Francisco Giner de los Ríos. Que es una antología de Giner de los Ríos por Fernando de los Ríos. El sentido humanista del socialismo. Vida e instituciones del pueblo de Andorra. Que vaya selección extraña, desde luego. Y Mi viaje a la Rusia sovietista. 1934. La edición de 1934. Y ahora vamos a ver qué pasa aquí con las fechas. Porque el diccionario de la Carlos III da 1922. Creo que esto estará aclarado. Aquí está. Es la edición, entiendo, de la fundación. Es una especie de edición casera. Pero digamos que es oficial. Porque es de la fundación. Don Fernando de los Ríos. Lo aclaran al principio. En la primera página. Don Fernando de los Ríos Urruti. 1879-1949. Catedrático, político y escritor. Realizó en 1920. Un viaje a Rusia. Cuya descripción plasmó en este libro. Publicado en 1921. Y dedicado por su autor en dicha fecha. O sea, no es de 1922. Se publicó en 1921. Pero tiene una segunda edición. En lo que me he equivocado es al decir que la primera edición es de 1920 y la segunda de 1921. Como el libro de Bertrand Russell. No. La primera edición es de 1921. No de 1922. Como dice el diccionario de la... Carlos III. Y su segunda edición... Bueno. El prólogo es de 1921. Tengo aquí el prólogo de 1921. Y el prólogo de la segunda edición... Está fechado... Ah, ah. Claro, sí, no estaba bien. Lo había dicho bien. En 1922. O sea, no es el mismo año en el que viaja. Es el siguiente, 1921. Pero al igual que el libro de Bertrand Russell tiene una segunda edición en mil... No, claro, perdón. Porque el de Russell es 1920 y 1921. El de Fernando de los Ríos es 1921 y 1922. Pero vamos, muy parecido en el tiempo al arco cronológico de Bertrand Russell. Pero no espera a 1961 para hacer una revisión a fondo. Porque hay un añadido... Esto es, un prólogo a la tercera edición. La tercera edición, que es la de 1934. Y la Fundación General de los Ríos nos está ofreciendo la tercera edición. Con los prólogos anteriores. Si en este prólogo, pues, Fernando de los Ríos acaba de poner a caldo a la Unión Soviética. Como, por otro lado, pues, acabaría haciendo también... Hemos visto ahí un artículo publicado en Leviatán. Pues, también, también... Quevedo. Quevedo... Quevedo el socialista. Madre mía, no voy a salir de este lapsus con facilidad. Luis Araquistain. Sí, Quevedo. Claro, es el menudo. Luis Araquistain, Quevedo. Luis Araquistain, Quevedo. Bueno, pues, también acabó siendo profundamente antisoviético. A pesar de estar en el equipo del Yenin español. Del Yenin español, que era el largo caballero. Bueno, pues, vamos a... Vamos a aquella famosa... Famosa parte... Tan citada, tan... Bueno, tan citada y tan evitada. Voy a buscarlo. Sí, ya. Voy a leer el pasaje entero. Tan citada y tan... Tan evitada, digo. Porque Ricardo de la Cierva, en su Historia del Socialismo en España, 1879-1983, trata el tema diciendo que hay quien lo ha eludido. Está en el capítulo séptimo. Dos emisarios españoles ante el Yenin. Página 61. Uno es Ángel Pestaña. Aunque, claro, Fernando de los Ríos no viajó solo. Su compañero tuvo una visión más positiva. Pero él hizo una de las pocas críticas anteriores a Istrati, desde sectores de la izquierda. Dos emisores españoles ante el Yenin. La filípica de Ángel Pestaña. Y aquí está Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos no responde. Fernando de los Ríos ha contado, de forma inolvidable, su conversación con Yenin. Los historiadores socialistas, tanto los socialdemócratas, Virgilio Zapatero, como los marxistas radicales, Gómez Llorente, tratan de quitar importancia a esta conversación histórica. Zapatero ni la reproduce. Y Gómez Llorente la llama manida. Es decir, ya la conoce todo el mundo para qué hora vamos a citar o estudiar. Nada menos. Pero según el testimonio del profesor de Granada, se desarrolló así. Bueno, no voy a leer la cita. No voy a leer... Bueno, sí, venga, la voy a... La voy a leer. Pero, bueno, voy a leer... Voy a leer... En el original, aquello que omite... O sea, el principio que... Vaya, pues no la cita... No, no la cita como... Bueno, voy a... Sí, venga, voy a... Voy a leer lo que cita Ricardo de la Cierva. ¿Cómo y cuándo cree usted, interrogamos, que podrá pasarse del actual periodo de transición a un régimen de plena libertad para sindicatos, prensa e individuos? Nosotros, respondió Lienin... Es que estoy viendo que esto no coincide con el texto. Madre mía. O quizá... O quizá... Bueno, un segundo. O quizá... Es que lo toma... No, pues no coincide... Ah, sí, sí, aquí está. Vaya, pues se salta un montón. O sea, voy a comparar la cita en... Bueno, él dice que Virgilio Zapatero ni la menciona, Gómez Llorente tampoco. Es algo tan teóricamente, tan mentidamente manido, tan citado, y tan poco leído en su fuente que conviene incluso ir comparando lo que dicen los libros y lo que dice el libro, lo que dice la versión original. Voy a ir comparándolo. ¿Cómo y cuándo cree usted, interrogamos, que podría pasarse del actual periodo de transición a un régimen de plena libertad para sindicatos, prensa e individuos? Nosotros, respondió Lienin, nunca hemos hablado de libertad, sino de dictadura del proletariado. La ejercemos desde el poder, en pro del proletariado y como en Rusia la clase obrera propiamente dicha, esto es, la clase obrera industrial, es una minoría, la dictadura es ejercida por esa minoría y durará mientras no se sometan los demás elementos sociales a las condiciones económicas que el comunismo impone. Ya que para nosotros es un delito así el explotar a otro hombre como el guardarse la harina que amenester a alguien. Bien, y entonces dice Ricardo de la Cierva, tras explicar las graves dificultades en que se debate la nueva administración soviética, continúa Lenin. Continúa, no vamos a saltarnos esto, vamos a dar por fin la cita entera y completa, no nos lo vamos a saltar. La harina que amenester a alguien. La psicología de los aldeanos es refractaria a nuestro sistema. Su mentalidad es de pequeños burgueses y por eso no los contamos como elementos proletarios. Entre ellos han hallado los líderes de la contrarrevolución, de Nikin, Kolchak, Wrangler, etcétera, sus adeptos. Más, entiendo que es más conjunción, no más adverbio como viene aquí, más los aldeanos han llegado a una conclusión, a saber, que si los bolcheviques son malos, los demás son insoportables. Nosotros, a los aldeanos les decimos que o se someten o juzgaremos que nos declaran la guerra civil, que son nuestros enemigos, y en tal caso responderemos con la guerra civil. Lentamente la psicología de estos va cambiando y los va acercando al gobierno. La dificultad para nosotros estriba en la cercanía de productos industriales con que recompensar lo que les requisamos. A ello se debe el que necesitemos seguir emitiendo billetes, para lo cual nosotros, perdón, lo cual para nosotros no ofrece dificultad alguna. Pues disponemos de papel y máquinas de estampillar. O sea, para Nikin hacer dinero es una cuestión de tener papel y máquinas de estampillar. Este dinero-papel solo significa, pues, una promesa de pago de productos. Y ahora sigue el pasaje citado por Ricardo de la Cierva. Y lo sigo leyendo en el original. El periodo de transición de dictadura, continuó diciendo Lienen, será entre nosotros muy largo, tal vez 40 o 50 años. Otros pueblos, como Alemania e Inglaterra, podrán, a causa de su mayor industrialización, hacer más breve este periodo. Pero esos pueblos, en cambio, tienen otros problemas que no existen aquí. En alguno de ellos se ha formado una clase obrera a base de la dependencia de las colonias. Sí, sí, el problema para nosotros no es de libertad. Pues respecto de esta siempre preguntamos. ¿Libertad para qué? Y dice, eh, dice Ricardo de la Cierva. Fernando de los Ríos no responde. No puede responder. Regresa a España y comunica su informe al nuevo congreso extraordinario del PSOE, que se celebra con las dos facciones a punto de ruptura en el mes de abril de 1921. El dilema ahora es mucho más tajante. ¿Se aceptan o no las 21 condiciones de la Internacional Comunista? Pablo Iglesias, que hemos visto en el retrato con Fernando de los Ríos, en el retrato russoniano, como de la aduanera Rousseau, no sé quién es su autor, no lo decía. Pablo Iglesias, enfermo, no asiste. Pero envía una carta en que fija con toda claridad su posición. Totalmente favorable a la propuesta moderada que va a presentar Fernando de los Ríos. No es una propuesta socialdemócrata, sino francamente revolucionaria, que aprueba de lleno la revolución rusa. Pero, en cambio, rechaza las condiciones de la Tercera Internacional y se inclina por no ingresar en ella. Con lo que el PSOE se mantendría fiel al espíritu de la Segunda Internacional, resucitada, aunque sin demasiado vigor, en Viena. Largo Caballero, que con vistas a la inevitable sucesión de Pablo Iglesias, se perfila cada vez más como líder de la mayoría obrerista del PSOE, se alinea también con el fundador y, de paso, proclama el antimilitarismo del partido, si bien rechaza el montaje de una campaña contra el ejército en el interior de los cuarteles. Pero, o sea, todo muy moderado. Pero conviene reflejar exactamente su tesis en este punto. Hemos dicho que el PSOE era eminentemente antimilitarista. El profesor Julián Besteiro se sitúa en posición parecida respecto del tema principal. Afirma la necesidad de implantar la dictadura del proletariado, pero solo en el caso de que las condiciones de España llegan a parecerse a las de Rusia. Pero no acepta el dictado, mucho pero, de las 21 condiciones. Celebrada la votación, venció la propuesta de Fernando de los Ríos para incluir al PSOE en la nueva versión vienesa de la Segunda Internacional, con 8.808 votos. Fue rechazada la propuesta de los radicales que proponían aceptar las condiciones de Lenin y convertir al PSOE en un partido satélite del soviético, por 6.025 votos. Al conocerse este resultado, se produjo inmediatamente la temida escisión. El excapitán Óscar Pérez Solís, líder de los terceristas, lee un documento que firmaron también otros socialistas históricos, como Pérez Agua, Cebedo, Virginia González, Torralba, etc. La nueva ejecutiva presidida por Iglesias, con Besteiro como vicepresidente, Saborit como tesorero y largo caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Lucio Martínez, entre otros, como vocales, comunicó inmediatamente un manifiesto en que se decía, entre otras cosas, Nosotros no estamos conformes con las condiciones que impone la Tercera Internacional de Moscú, pero, pero, afirmamos hoy, como lo hicimos desde el primer día de la Revolución Rusa, que estamos, sí, identificados plenamente con aquella revolución. Con ella principia la era del desmoronamiento capitalista y de las realizaciones socialistas. En los locales de la Escuela Nueva, hasta aquí la cita del manifiesto, En los locales de la Escuela Nueva, vivero de intelectuales socialistas hasta poco antes, se reunían poco después los socialistas extindidos y daban luz, perdón, daban a luz, no quería imaginarme los despatarrados y pariendo, daban a luz el segundo y definitivo Partido Comunista, que se llamó de momento Partido Comunista Obrero Español, y abrevió después su nombre al actual Partido Comunista de España, bajo la supervisión del emisario de la Comintern, el diputado italiano Grazia Dei. Los dos partidos comunistas se fundían a requerimiento de la Internacional Comunista en noviembre de 2019.